Tu Perfume de Mujer Tal vez no quieras saber, lo hago sin darme cuenta Pero existe el querer en lo que es joven, hazlo conmigo Lujuria en tu mente y no es tu enemigo Me encanta lo que me das, pues me lo han dado jamás Yo a ti dejarte incapaz, pues serás lo que me faltaba Tu Perfume de Mujer, Iye, Iye Tu Perfume de Mujer, Iye, Iye Olor femenino que contigo vino Quizás normal, pero para mí es genuinoy Tu Perfume de Mujer, Iye, Iye Tu Perfume de Mujer, Iye, Iye Olor femenino que contigo vino Quizás normal, pero para mí es genuinoy Desnúdate, déjame ver Y que me consuma tu perfume de mujer Solo deja que te paralices Y lo que me encanta es que hayas llegado a mí Desnúdate, déjame ver Y que me consuma tu perfume de mujer Solo deja que te paralices Y lo que me encanta es que hayas llegado a mí Tu Perfume me envenena, nena Quiero bajar muy lentamente tu cintura de sirena Si la luna está llena, que mi cama también Por tu manzana puedo ser Adán Huiré nuestro propio Edén ¿Qué esperas, Ben? Huyamos en este tren Bajo ritmos de vaipen hasta quedar al cien por cien Queda muy bien tu cintura y mi cintura Rompe mi cordura, quiero mil noches de locura Quiero que tú estés conmigo Ser más que amigos Que tu frente baje lentamente y conozca mi ombligo Y si te digo lo que quiero hacer contigo Lo dejamos a sorpresa, juro que no habrá testigos Tu perfume de mujer, yye, yye Tu perfume de mujer, yye, yye Olor femenino que contigo vino Quise es normal, pero para mí es que no y no Desnúdate, déjame ver Y que me consuma tu perfume de mujer Solo deja que te paralices Y lo que me encanta es que hayas llegado a mí Desnúdate, déjame ver Y que me consuma tu perfume de mujer Solo deja que te paralices Y lo que me encanta es que hayas llegado a mí Oye, yo no estoy buscando compromiso Yo solo quiero estar contigo Pero nada más, para nada más Vivo pero para nadie más Dime cómo consigo que me entiendas Que jamás yo quería lastimarte Que fue el amor quien puso todo de su parte Pero nada más, para nada más Vivo pero para nadie más Dime cómo consigo que lo entiendas Que no vuelvas a buscarme Que lamentablemente no puedo quedarme Dime jamás decirte una mentira y no te mentiré Desde que te miré me enamoré Y una vida contigo imaginé Pero no sé, las cosas pasan por algo Algo dentro de mí se atora y tengo que sacarlo Jamás me imaginé que fuera así Te quería a ti Pero la vi y aunque suene cobarde me confundí Y esto es así Perdón, que el amor es tan extraño Solo quiero que sepas, jamás quise hacerte daño Ódiame si quieres y no me perdones nunca Que yo en tus zapatos habría elegido esa ruta Me enamoré de nuevo y esta vez no fue de ti No la culpes a ella que fui yo el que la elegí Sé que el llanto no se cura diciendo lo siento Jamás me imaginé siendo el villano de este cuento No te pediré que seas mi amiga no soy tonto Sé que un tiro al corazón no se cura tan pronto Pero nada más, para nada más Vivo pero para nadie más Dime cómo consigo que me entiendas que jamás Yo quería lastimarte Que fue el amor quien puso todo de su parte Pero nada más, para nada más Vivo pero para nadie más Dime cómo consigo que lo entiendas Que no vuelvas a buscarme Que lamentablemente no puedo crearme Entonces ya lo provocó Entonces conocerla me tocó Y aquel que dijo que solo se ama una vez se equivocó Como un hechizo Me hizo su pasión sin compromiso Hizo de mí lo que quiso Y de la cama un paraíso Y si la verdad lastima Prefiero más que el engaño Porque yo no olvido Que un día prometí no hacerte daño Pero nada más la vi Nada más la conocí Y no pensaba en nada más Que poder mirarte a ti para decirte Creo que lo de nosotros se fue Porque el corazón ya siente cosas Que ojos no las ven O que otros no las ven Que solo tú y yo sabemos Que el sexo es muy distinto A que en verdad nos amemos Hablemos claro Hace cuánto perdimos detalles Tan sencillos como caminar De la mano en la calle Ayer hubiera dado todo por nosotros Hoy me voy con ella A rescatar mis sueños rotos Pero nada más, para nada más Vivo pero para nadie más Dime cómo consigo que lo entiendas Que jamás yo quería lastimarte Que fue el amor quien puso todo de su parte Pero nada más, para nada más Vivo pero para nadie más Os voy a contar lo que sentí en esta canción Fue la primera vez Que alguien rompió en mil mi corazón Y no me lo creía O quizás no quería Mientras cada lágrima caía Seguía sin entender la razón Si es que existía La negación fue el mecanismo De defensa que tuve al subir No asumí que podían bajarme de una hostia Así de las nubes Todo fue tan repentino Que ni pude preguntar Si era por ella o por mi culpa Que tenía que pagar Al final supe la verdad Era lo último que me esperaba Espaldas quedaba con un amigo En el que confiaba La primera vez que me traicionaban Para colmo lo negaban Como si yo fuera idiota Sentí la derrota en mí Y un dolor que no se agotaba Estaba roto, me sentía vacío, sin vida Sabía que nadie en el mundo como yo La querría nunca El vacío emocional que sientes dentro Se hace un nudo Mente y corazón se muestran por primera vez desnudos Dice ser todo para ti Perdí y me olvidé de mí Perdí y me dejé llevar Faltabas para mi despertar Recé una y otra vez Dice que saldría bien Y el tiempo pasó después Solo un recuerdo del ayer Entonces es cuando piensas Que ella ya no te merece Te convences mientras dentro Sin saberlo el odio crece Sigues con tu vida Y finges que todo está bien Buscas a otra persona Que llene ese hueco Y así poder dárle Quiero pedirte perdón Por querer ser para ti Cuando yo ahora seguro Que ni te acuerdas de mí No sé que tienes amiga Pero no puedo fingir Me das ese algo que falta Cuando estoy fuera de aquí No te mereces mi tiempo Ni mis palabras Lo sé Me he repetido cien veces Dejar de verte Porque va contra todo el quererte Pero me lleva hacia ti Esta emoción que no cesa Y sueña con que digas Lo más sencillo sería Dejarlo pasar sin más Pero te juro que duele pensar Que luego te irás No me acostumbro a besar Otros labios De verdad Busco los tuyos cada día Entre otras días ¿Y qué va? Solo te pido que vengas Porque tenemos que hablar No quieras huir como siempre Que trato de conversar Yo necesito besarte Y aunque sea una estupidez Después prometo olvidarte O enamorarte otra vez Dime qué te pasa Que no estás aquí Dime si es mi culpa Si has ido por mí No aguanto más Ni un segundo así No soportaría vivir No sé qué tienes Qué ha pasado para que me sientas Y es como si de repente Fuese un gran adicto a ti No nos vemos Y nunca hablamos Me haces daño siendo así Trato de saber de ti Pero nunca estás aquí Sueño con que nos crucemos Y coincidamos cualquier día Llevo mucho tiempo andando Detrás tuya amiga mía Me comporto como un niño Y solo digo tonterías Pero todo intento mío Por ser tuyo fallaría A pesar de que un mal día Te conocí Nos quisimos Noto que ya no me miras A los ojos como antes Como si desconocieras Que hay detrás de esta mirada Como si no conocieras A este que tienes delante No debería escribirte No deberías gustarme Quisiera odiarte tanto Como te amo Te lo juro No debería pensarte No deberías mirarme Porque no olvidaré nunca Tu mirada Lo aseguro Dime que te pasa Que no estás aquí Dime si es mi culpa Si ha sido por mí No aguanto más Ni un segundo así No soportaré a vivir Le voy de ti De ti De ti No volverías a ser aquel Que una vez te falló Y te dejó Cicatriz en la piel No seré Nuno más Y no deberías de morir Cicatriz en la piel Cicatriz wellbeing ¡Suscríbete al canal! 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 Porque en el cuerpo y corazón, papá jamás se olvida Y cuanto más deseo, se me sorprendió Ay, mudo There can be one only you, ah, ah, ah And baby, I can never make two, ah, na, na, na And I know you came here with your crew, ah But I promise you that it feels like it's just us two, ah-huh Oh, I don't know what you had been to do tonight But I just wanna be the one to do you right, right And we're standing here looking at each other, baby, eye to eye And I'm proofing that you're thinking about living with me tonight Who said you can't find love in the club? Cause I wanna tell them they wrong Come on, just baby, try a new thing And let's walk a new flame You gon' be my baby Love me, love you crazy Tell me if you with it Baby, come and get it, try a new thing And let's walk a new flame I can't believe you keep me running along Baby girl, we should love her Oh, it don't really matter Cause I got miss to get to know you better Ay, mudo Baby, 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 let's make what we got here last forever Girl, cause I don't wanna let you go Never I don't know what you had been to do tonight Girl, I just wanna be the one to do you right, right And we're standing here looking at each other, baby, eye to eye Baby, how long that you're thinking now? Leaving with me tonight Who said you can't find love in the club? Oh, it don't wanna tell them they wrong Come on, just baby, try a new thing And let's walk a new flame You gon' be my baby Love me, love you crazy Tell me if you with it ¡Suscríbete al canal!